ok bienvenidos a nuestro canal espero que nos sigan en nuestras aventuras el día de hoy estamos este sorprendidos porque nevo en texas es una de esas cosas de las que pasan cada 10 años cada 20 años y hoy está nevando esta es nuestra pequeña casita donde vivimos este es mi esposo kevin rayo hola muchachos como estamos acá con este frío está hermoso pero frío helado y esta es rosita di hola rosita déjenme les muestro un poquito más y esta es nuestra historia somos una familia de tres mi esposo ya nos conocimos hace tres años mi nombre es carmín su nombre de él ahí lo ven atrás es que muchas cosas en común muchas cuando nos conocimos él me preguntó y qué te gusta hacer de la vida y yo le dije me gustaría vivir en una tierra en una en un lugar donde tengamos mucho espacio me dijo él a mí también así que vinimos y compramos un un pedacito de tierra un acre de tierra donde planeamos poner nuestra casita pequeñita queremos tener gallinas queremos plantar nuestros vestuos este es nuestro primer año en nuestra casita juntos y está nevando entonces estamos súper emocionados de de descubrir todo lo que podemos disfrutar en esta tierrita y estamos ahorita afuera disfrutando de la hermosa nieve que nunca pasa tenemos una hija esta es rosita dio la rosita ella está jugando nuestra hija es lo mejor que nos pudo haber pasado a ella le encanta todo lo que nosotros hacemos nos encanta viajar viajamos una vez a la semana así que quédense conectados de nuestro canal suscríbanse para ver más vídeos de nuestras aventuras de nuestros viajes a muchos lugares hemos ido a muchos muchos lugares en estos pocos años que estamos juntos está nevando está nevando en pleno día en plena luz del sol está llevando poquito es emocionante así que hagan clic en suscríbete y nos vemos la próxima bye guau ese color sí está padre he hecho más sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!